El tenista español Fernando Verdasco dejó la raqueta y se convirtió por unos momentos en boxedor tailandés, luciendo a dominales y arrancando los aplausos y gritos de sus aficionados en Bangkok, torneo en el que parte como segundo favorito y en el que busca ya los puntos que le clasifiquen para la Copa Masters de Londres. Tras quitarse la camiseta y ataviado con el calzón típico de arte marcial, Verdasco intercambió golpes con el púgil Kong Higor, medalla de odo del peso mosca en los Juegos Olímpicos de Pekín. También probó fortuna el esterista local y héroe nacional Paradores Reixapán. Verdasco señaló que su objetivo es llegar a Londres por segundo año consecutivo y que para eso hay que pelear duro. También comentó que no descarta en el futuro tomar clases de Muay Thai, boxeo tailandés, dado que es muy aficionado a las artes marciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!